Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy traigo la introducción a mi Pantos Palettes 2024. Oh, tengo que pensar bien lo que voy a decir porque no quiero decir el año incorrecto. Pero sí, ya estamos en el 2024 y ustedes saben, pues ya tengo varios años trabajando en ella, ya le queda bien poquito. Creo que aquí en la paleta gigante solo me quedan 20 sombras, creo que conté. Me quedan 20 sombras, incluyendo esta que tiene mucho fondo ya, en donde voy transfiriendo sombras en las que voy trabajando. Porque como son muchas paletas y es una paleta muy grande, pues saben que tengo varios años transfiriendo 10 sombras a la vez a esta paleta. Aquí me quedan 8 sombras porque terminé 2 el mes pasado, en diciembre. Y del mes pasado a hoy ya toqué fondo en esta sombra de aquí. Y luego una de las 20 sombras aquí, les digo que tiene súper fondo. De hecho, aquí tenemos ya 4 sombras con fondo. Sí, lo más probable es que me voy a traer otro verde oscuro, que aquí ya había un verde oscuro el verde pasado, me lo terminé. Siento que este es el mes en donde puedo usar ese plomo. Porque este año ya es de terminar, ya no es... Ya es terminar a como de lugar. Y por eso en esta ocasión se llama Pantosa y Shadows, porque voy a trabajar en varias paletas con el objetivo de terminar esta en particular. Esta la quiero terminar este año 20. Esto es mucho más de lo que terminé el año pasado. Bueno, 28 contando las que todavía están aquí, aunque algunas ya tienen bastante progreso. De hecho, estoy muy limitada, a pesar de que son bastante coloridas las opciones que quedan. Que estoy bastante limitada, porque no tengo casi nada neutral aquí. Ahora, lo que voy a acompañar aquí no necesariamente va a ser neutral, pero es de alguna manera cómo voy a hacer funcionar esta paleta este año. Bueno, pues a lo mejor voy a hacer Franken Matte. ¿Saben que tengo dos sombras individuales también de esta paleta? Que no me las traje, pero aquí las tengo. Son dos cuadritos de sombras que también son parte de esta paleta. Que tengo que terminar. No sé si lo voy a lograr. El primer año que trabajé en esta paleta sí terminé 30 sombras en un año, pero eran las sombras más neutrales, más claritas, las más fáciles de usar. Ahora sí estoy muy colorida, son bastante repetitivos los colores, entonces me voy a tener que poner creativa todos los meses. Voy a usarlos en las uñas, no sé. Les hice un video de las paletas que son candidatas para hacer Panta Palette este año como acompañantes de esta paleta de él. Por estrategia, porque creo que ya tiene muy buen avance. Sí me fui por la Urban Decay, Urban Addictions. Es un cuarteto nada más. Y por eso les digo, por estrategia. ¿Por qué? Porque en mi inventario he reducido sombras individuales, he reducido paletas grandes, pero mis tercios, quintetos, cuartetos están igual. No han cambiado año con año. Entonces, si me puedo terminar un cuarteto este año, dos de los cuales ya tienen mucho progreso, dos de las sombras, siento que voy a estar súper feliz. Aquí tengo una sombra para sellar el primer y tengo una sombra que me va a servir para la ceja. Ahora, esta sombra para la ceja no la voy a empezar a usar todavía hasta que me termine esta sombra que uso para la ceja en esta paleta. Pero es la última sombra de la paleta de ELF que me puede servir para la ceja. Entonces, pues, por eso nos vamos a pasar a esta cuando me termine la de ELF. Ahorita no tengo una sombra para sellar el primer en la paleta de ELF, entonces vamos a usar esta. Y tengo estas dos que siento que las puedo hacer funcionar combinándolas con algunos colores de la paleta de ELF. Otras sombras que voy a usar en Pantos High Shadows, en Project Level Up, que ya vienen las introducciones a esta semana. O simplemente en No Pan Left Behind, porque saben que este año mi objetivo es usar todas las sombras de mi colección, aunque sea una vez. Me falta agregar dos sombras aquí y me falta introducir otra cosa que vamos a hacer este año en este reto también, de Pantos Palettes. Entonces sí, esta va a ser mi acompañante de Pantos Palettes 2024. Pero les dije que no es todo. Tengo que introducir otra cosa en este reto porque son Pantos Palettes. Y voy a empezar a incorporar Pantos Face Palettes. Alejandra Lisset es su canal. Ella hace Pantos Face Palettes todo el tiempo y me súper emociona. Y yo les dije que esta paleta de Estética la íbamos a volver a ver este año porque tengo seis pans vacíos. Bueno, cinco pans vacíos, pero les voy a hacer un spoiler porque ya no va a entrar a Proyecto Pan. Mi Orgasm de Nars, eso es lo que queda. Es puro polvito machacado ahí que queda. Si me pudiera dar una aplicación, de hecho hoy traigo ya lo último que le pude sacar. Digo, todavía me pudiera retacar un poquito más de esto en las mejillas. Pero otra cosa que quiero hacer este año es terminar, porque el año pasado no terminé ningún bronzer. Es ahora sí terminar este bronzer. Y el año pasado no terminé ningún iluminador brilloso. Terminé un producto que es iluminador mate, que lo estoy utilizando como sombra, que de hecho era de esta paleta. Voy a hacer una paleta de iluminador y bronzer aquí. Entonces lo que voy a hacer es, como les digo, me tengo que terminar esta paleta de ELF a lo que dé lugar. Entonces voy a combinar, estoy pensando en esta rosita, esta sombra rosita, con lo que me queda del Mary Luminizer, que ahorita se los voy a mostrar. Y a lo mejor una porción de esta como doradita. Y así puedo tener, por ejemplo, esta rosita con lo poquito que queda el Orgasm de Nars, que ya con esto lo doy por terminado. Y esto ya no existe el Orgasm de Nars. Ahora esto va a ser parte de mi iluminador. Porque voy a hacer tres diferentes iluminadores con el Mary Luminizer. Eso es lo que me queda del Mary Luminizer. Y se me está desmoronando. Y cada vez se me quiebra un poquito más. Entonces siento que lo tengo que represionar. Pero lo quiero, hoy sí lo traigo puesto. Pero como traigo el Orgasm de Nars, no se ve súper blanco. Pero a mí se me hace muy blanco. Y es bastante luminoso. Entonces por eso, o sea, requiere el más mínimo toque. Ahí apenas si toqué el producto. Entonces me ha durado mucho. Ese fondo que tiene, o sea, el primer fondo que toqué me costó un año en llegar a tocar fondo. Y después fueron como seis, ocho meses ampliar ese fondo. Entonces para poder terminar este iluminador este año, tengo que ingeniármelas. Entonces voy a hacer uno de los círculos de aquí. Va a ser el iluminador original. O sea, me voy a quedar con un círculo que va a ser el Mary Luminizer original en este tono. Y dos van a ser Franken Mary Luminizer. Y voy a sacar el Franken de mi paleta de e.l. Y también la otra mitad de este doradito. Lo voy a hacer Franken con el Bahama Mama. Que el Bahama Mama, la verdad, me lo voy a poner más difícil. Porque queda súper poquito. Le quité bastante producto de aquí. Lo combiné con una base de maquillaje que me queda más clara. Que es la que traigo puesta. Que es la de Pure. Y la oscurecilla un poco. Pero quiero básicamente lo que queda de aquí. Cortarlo a la mitad. Y lo voy a mezclar con la mitad de esa sombra doradita de la Panda Palette de e.l.f. Y digo, oh no manches. O sea, de por sí ya es bien difícil esta paleta. Porque solo me quedan casi puros tonos coloridos. Y voy a agarrar uno de los tonos más fácil para hacerlo Franken Bronzer. Pero dije, sí, ¿por qué no? Porque, o sea, estos tonos los tengo en muchas otras paletas de todas maneras. Y quiero hacerme Pan Leap Behind. Y voy a hacer otros retos de sombras. Entonces siento que no voy a extrañar mucho esta. De hecho, ya tengo dos tonos muy similares ahorita en mi Panda Palette de e.l.f. Entonces ahora lo que voy a hacer. Ah, y luego también hay una sombra de Tarte que también ahorita voy a incorporar. Déjame la traigo de una vez. Entonces así voy a tener dos opciones con el bronzer de Bahama Mama. De hecho, tengo que hacer tres. Tendrían que hacer tres. O voy a hacer cuatro iluminadores y dos bronzer. No sé. Pero bueno. La otra sombra que quiero usar para combinar. Porque este Bahama Mama, si lo ven, es muy gris, muy oscuro. Lo quiero combinar con un pedacito de esta sombra. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero porque tenía un plástico encima con los nombres. Y la verdad es que lo perdí ya hace varios años. Eso estuvo en mi pantos echados hace varios años. Y no la he tocado desde que toqué fondo. Estuvo en el 2021 o en el 2022. No me acuerdo cuándo. Pero toqué fondo y desde entonces no he vuelto a tocar esta paleta. De hecho, hoy traigo varias sombras de aquí. En el look de hoy. Plata que se ve es la kush de color pop que acaba de entrar a mi proyecto 5x5. Pero traigo un poquito de esta gris. Traigo un poquito de esta negra. Y traigo un poquito de esta color plomo. Entonces, quise aprovechar para usar esta color plomo de una vez. Porque ya voy a meter una plomo a mi panda palette de e.l.f. Y dije, bueno, pues de una vez la uso. Porque ya después cuando quiera hacer algo con plomo voy a usar la de mi panda palette. Pero también estoy tratando de una vez ya hacerle una pan left behind a esta paleta. Pero vamos a sacar un poquito de este color. Estas sombras de tarte son muy difíciles de terminar de todas maneras. Entonces, siento que como bronzer esto es muy cálido. Pero esto sí le hace falta un poquito de calidez y bajarle el tono un poco. Entonces, vamos a hacer esa revoltura. Dos sombras más a mi paleta de e.l.f. La verde y la plomo. Voy a hacer mis Franken iluminadores y Franken bronzers. Y ahorita venimos. Ok, aquí agarré ya la mitad de la sombra doradita. Y aquí tengo un cuarto y un pelo de perro. Un cuarto del Mary Luminizer. Aquí está. Lo voy a machacar, moler y presionar. Ok, así me quedó el primer Franken iluminador. Ahora estoy trabajando con el segundo. Otro cuartito del Mary Luminizer. Y la mitad de esta sombra rosita de e.l.f. A ver cómo queda. Ok, no manches. Tenía como 10 minutos hablando de la cámara. Y ni siquiera le piqué para grabar. Me tardé una hora represionando. Oigan, me tardé una hora represionando. Pero hace ratito les dije que había 20 sombras en esta paleta. Ahora me quedan 16 sombras. Porque usé dos sombras en mi Pantat Face Palette. Y dos sombras que metí en mi Pantat Palette esta. Entonces vamos a hablar de esta inmediatamente. Aquí me traje de nuevo una sombra verde. Esta es verde metálica. La que estaba anteriormente que me terminé en diciembre. Era verde mate. Esta es una verde metálica. Y siento que se va a llevar bien con mis otras verdes Franken shadows. Que otra vez no me las traje. Que tuve una hora. Pero en serio que en una hora estuve aquí sentada represionando. No me levanté. Y luego de nuevo una plomo. Que es muy similar a la anterior. La anterior que me terminé en diciembre. Era un poquito más oscura. Esta es más en lo gris. Entonces creo que me puedo hacer looks similares. A lo que traigo puesto. Pero ahora sí con mi Pantat Palette. Esta es mi sombra de ceja. No pone hablar. Sombra de ceja. Pero este mes quiero concentrarme. Y usarla como delineador. Skin exterior del ojo. Lo que sea. Porque quiero tratar de terminar esta sombra en enero. Para en febrero concentrarme. O empezar a usar ya la de Urban Decay. Urban Addictions. Que está por acá. Pero bueno. Entonces así es como quedó mi Pantat Palette. Ahorita hablamos de objetivos. Para enero. Pero les quiero mostrar como quedó mi Pantat Face Palette. Así quedó mi Pantat Face Palette. Me quedaron cuatro iluminadores y dos bronzers. Y les puedo mostrar. Baja Mamama quedó vacío. Y Mary Illuminizer también ya quedó vacío. Ahora estos no van a contar como empties o en productos terminados. Hasta que me termine todo el producto. Entonces para que este cuente como terminado. Me tengo que haber terminado estos dos bronzers. Para que este cuente como terminado. Me tengo que terminar los cuatro iluminadores. Que es un montón porque les acabo de agregar. Una sombra y media al Mary Illuminizer. Y básicamente media sombra de Elf a uno de mis bronzers. Y un cuarto de sombra de Tarte al otro bronzer. Déjenme les mostrar como quedó la sombra de Tarte. Ahora la sombra de Tarte ya tenía fondo. Pero así es como quedó. Fue lo que usé un poquito. Y ahorita se ve muy oscuro esto. Porque todavía está mojado. Todavía se tiene que secar. O sea lo acabo de terminar de represionar. Entonces este es el Mary Illuminizer original. Simplemente lo represioné. Porque aparte de que esto. Cuando ya lo empecé a que. O sea quedó completamente despegado del pan. Pero aparte el pan estaba despegado. Entonces no me quería arriesgar. A dejar algo aquí. Y que se me caiga. Y se me termine de quebrar. O sea dije ya de una vez lo represionó todo. Aún tengo una porción de Mary Illuminizer original. Este tiene lo poquito que quedaba del Orgasm de Nars. Más mitad de la sombra rosita de Elf. Y aquí tenemos también Mary Illuminizer. Con la mitad de la sombra doradita de Elf. Que les dije que iba a usar. Y pues como me quedaba media sombra rosita. Y me quedaba otro pedazo de Mary Illuminizer. Pues tenemos más sombra rosita. Con más Mary Illuminizer. Entonces estos dos son casi igual. Este nada más tiene unas micropartículas de Orgasm de Nars. Aquí tenemos. Bahama Mama. No puedo pensar. Bahama Mama. Con media sombra doradita de Elf. Y aquí tenemos Bahama Mama. Con el pedazo de sombra de la paleta de Tarte. Entonces agregué más producto. Es más difícil que si me hubiera puesto. A tratar de terminar estos dos por sí solos originalmente. O sea que si pude haber simplemente. Represionado el Mary Illuminizer aquí. Y tratar de trabajar en él. Pero la verdad es que me emocionan más. Los colores que salieron después de haberle hecho Franken. Y de nuevo esto ya me tenía muy enfadada. Pero me quiero terminar este bronzer. Porque en el 2023 no me terminé ningún bronzer. Y bueno. Quiero un terminado en bronzer. En polvo. Y la verdad es que ya no lo estaba disfrutando. Entonces siento que transformándolo me iba a ir mejor. De nuevo cualquiera de estas cosas las puedo usar como sombra de todas maneras. Sombra para iluminar la skin interior del ojo. Sombra para párpado. O sea no necesariamente tienen que ser exclusivamente en el rostro. Pero pues obviamente son productos de rostro. Y más que nada para eso hice esta paleta. Y objetivos para el mes de enero. Pues como les había comentado. La Urban Decay Urban Addictions. Quiero hacer No Pan Left Behind. De toda la paleta. Usar todas al menos una sola vez. Y bueno. Enfocarme mucho en Backfire. Lo puedo usar como esmalte. Lo puedo usar en sombras. Lo que sea. Pero quiero ampliar este fondo. Que sea al menos similar al de Fireball. O sea ampliarlo un poquito más. Este Backfire. Porque en enero sigue siendo invierno. Entonces siento que puedo seguir utilizando tonos fríos. Tonos oscuros. Ya en febrero me puedo concentrar en Fireball para San Valentín. Y bueno de nuevo. Usar estas dos al menos una vez. Esta al menos una vez. Por el mes de enero. Y en cuanto me termine la paleta de. Perdón. Cuando me termine la sombra que uso para la ceja. En la paleta de Elf. Ya puedo concentrarme en esta. Cuando me termine la sombra de Avon. Que estoy utilizando para sellar mi primer. Entonces me puedo concentrar en esta. No sé si va a pasar en enero. Si pasa en enero. Excelente. Puedo empezar a atacar estas dos en enero. Y sí. Atacar esta de una vez. No necesariamente para terminármela. Pero para empezar a hacerle avance de una vez. Ok. Paleta de Elf. Quiero terminarme esta sombra. Quiero terminarme la sombra que estoy utilizando para la ceja. Para poder pasarme a la de Urban Decay. Entonces esta la voy a usar como delineador. La voy a usar como skin exterior del ojo. La voy a usar en la ceja. O sea, voy a empezar a usar esta más. Para así terminarla a final de mes de enero. Y de nuevo jugar un poquito más. Estoy contenta porque tengo, o sea, cuatro fondos para empezar. No estoy empezando con una paleta 100% llena. Entonces cuatro fondos súper bien. Siento que... Pues quisiera sí. La verdad es que no sé. No sé. Por el momento quiero terminar esta. Y también no puedo tomar objetivos de quiero tocar fondo aquí. O quiero terminar esta sombra porque todavía tengo que hacer mi introducción a Project Level Up. Y tengo que hacer mi introducción a Pantos Eye Shadows. Entonces también va a depender mucho de qué está en Pantos Eye Shadows. Y que está en Project Level Up para saber qué sombras de aquí voy a usar. Pero definitivamente quiero usar mucho esta paleta en combinación con mis otros retos. Por ejemplo, ahorita que traigo en mi proyecto 5x5, tengo la Cush de Colourpop. Que es básicamente esta casi plata. Entonces siento que puedo darle bastante uso a esta Last Call. Si la combino con esa Cush de Colourpop para darle los 5 usos, aunque ahorita ya tengo una aplicación. Entonces sí, quiero usar lo más posible esta paleta. Pero quiero terminarme esta. Si amplío fondos, excelente. Si toco fondos nuevos, excelente. Pero por el momento todavía no sé. Ahorita simplemente quiero jugar un poquito con todo. Apenas es enero. Pero sí, ya vamos a empezar con el primer objetivo de terminar una sombra y va a ser esto. Y bueno, con mi paleta de rostro, no sé. Quiero jugar. Yo creo que lo único que voy a dejar por la paz es este por el momento. Porque es como que repetido de este. Entonces voy a concentrarme en cuanto a iluminadores. A los 3 de arriba. Este probablemente lo voy a usar como sombra porque está muy bonito. Y estos dos igual como sombra también. Pero básicamente... Sí. Bueno, es que de hecho esto lo puedo seguir usando porque sí lo puedo usar por sí solo. Simplemente pues se me hace muy claro. Y lo uso muy poquito. Estos 3 es cuando ya me pongo más morena. Para eso lo... Porque cuando me pongo muy morena definitivamente no puedo usar esto. Entonces por el momento a lo mejor me concentro más en este que es el más clarito. Pero quiero usar los 3 de arriba al menos una vez. O hacerle no pan left behind. Aunque pues no sé si hay mucho caso en hacer no pan left behind porque estos dos son lo mismo. Entonces al menos no pan left behind en los iluminadores de arriba. Y también usar un poquito los dos bronzers de abajo. Y determinar así cuál... Pues siento que pudiera concentrarme en este porque este quedó así como que muy... Muy bajito. Siento que este va a ser fácil de terminar. De hecho este también está como a la mitad del contenedor. O sea realmente... No sé. A lo mejor y puedo tocar algún fondo. ¿Puedo tocar un fondo aquí? Si pudiera tocar un fondo sería genial. Pero bueno. Ahorita nada más es esperar a que se sequen las fórmulas. Ver que no queden tan oscuras. Si todavía la siento humoda. Esto se va a tardar mucho en secar. Y sí básicamente... Jugar con los productos. Si pudiera tocar un fondo. Yo siento que sería en este iluminador si lo uso a lo mejor como sombra. Porque les digo que como este es puro Mary Illuminaiser sin combinarlo con otra sombra. Es el que tiene menos volumen de producto de todos. Es el que está menos lleno. Y este también está menos lleno comparado a este. Aunque se me hace que están igual. Porque realmente ustedes vieron que del Baja Mamama era muy poquito. Entonces, si pudiera tocar fondo en uno de los bronzers sería genial. Y tocar fondo... A lo mejor en el iluminador original de Mary Illuminaiser más clarito sería genial. No sé. Ahorita empezamos el video con 20 sombras aquí. Y 8 sombras acá. Ahora tenemos 16 sombras aquí. Y 10 sombras acá. 4 tienen fondo. De estas 16... Pues... Esta tiene fondo. Y esta mariquita casi tocaba a fondo. Entonces... Al menos también tenemos progreso en un par de esas sombras que están acá. Estoy súper emocionada. Ya puedo empezar a usar mi pantapalete de rostro, de ojo, todo. Estoy muy, muy contenta. Bien emocionada. A ver qué pasa. Este año... Ay, yo me he hecho muchas porras. Y a ver qué se me ocurre para usar el resto de estas sombras el resto del año. Y poder terminar esta paleta ahora sí. Bueno, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye.